Haciendo palmas y bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión Haciendo palmas bailando, te invitamos a vivir en el mar, esta ilusión ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!